Hoy les traigo una meditación especial de visualización de sanación con agua. El agua es un elemento purificador y sanador que nos brinda su energía y no se renueva. Así que siéntate cómodo, relájate y vamos a empezar. Acomódate en un lugar tranquilo, cierra los ojos, comienza a respirar profundamente y lentamente, sintiendo como el aire entra y sale de tu cuerpo. Imagina que estás frente a un río o cascada. Siente el sonido del agua, la humedad y frescura que te envuelve. Siente cómo tus pies se sumergen en el agua. Cómo la corriente empieza a llevar todas las toxinas y energías negativas que estás liberando de tu cuerpo y mente. Visualiza cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. El agua empieza a purificar todo tu ser, disolviendo cualquier tensión, preocupación o enfermedad que tenga tu cuerpo, dejando en ti una sensación de ligereza y claridad. Tira el agua. Siente el agua. C paine tan corta t shedding en un lugar de agua. Citarla tiene una sensación de rubro cada uno, porque aceptamos con el gentleman. Siente el agua. Presionar el agua. Citarla. Siente el agua. Siente el agua. Siente como el agua recorre cada parte de tu cuerpo, limpiando tus órganos internos y liberando las emociones negativas o estancadas. Siente como el agua recorre cada parte de tu cuerpo, limpiando tus órganos internos y liberando las emociones negativas. Siente como esta energía te llena de fortaleza y te renueva. Siente como el agua recorre cada parte de tu cuerpo, limpiando tus órganos internos y liberando las emociones negativas. Como eres una persona nueva, llena de energía y vitalidad. Siente como el agua recorre cada parte de tu cuerpo, limpiando tus órganos internos y liberando las emociones negativas. Siente la serenidad que te rodea en este momento. Espero que esta meditación de visualización de sanación con agua te haya ayudado y brindado paz en tu interior. Recuerda siempre que el agua es un elemento poderoso que te ayudará a sanar y renovarte. Gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima meditación. Gracias. 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 Gracias.